Hoy es viernes, claro que sí. Momento para pensar que el lunes, si usted gasta este sábado y domingo dinero que no está en su presupuesto, el lunes tendrá que ir donde un prestamista a buscar dinero, a dar asco, a lamberle a las amistades, a lamber trago. Ahora, si a usted le gusta lamberle a las personas que están adelante, cáigale atrás. Pero si usted es un hombre que ya está trabajando, se respeta, desde está de lambón, compre su bebida, no se junte con gente porque lo van a criticar. Y eso sí es feo que le digan lambón a una gente que está trabajando. Genere su dinero para comprar su bebida. Y si tiene para comprar una lata de cerveza, bébase su lata de cerveza, pero dése su humo en su tranquilidad. Hoy es un viernes para no estar dando vaco, ni pasando vergüenza de un trago en otro. Datos precisos para mentes móviles. Deje de estar de lambón. Respétese. La Radio 247FM.com, tu emisora. Latin Music TV. El mundo del entretenimiento en la palma de tus manos. República Musical. Atención estudiantes de comunicación social, periodismo, locutores, abogados, bienes raíces, influencer, youtuber y público en general. 2-4-7 FM Digital Group pone a tu disposición nuestro moderno estudio audiovisual para grabación y creación de contenido digital. Además, nuestra moderna cabina de radio para la realización y producción del programa de tus sueños. Esta es la oportunidad para darte a conocer. Llama o escríbenos. 829-862-2908. WhatsApp disponible. 247FM Digital Group. Bienvenidos a la era digital. Al descargar nuestra app, 247TV Network. Te damos un 15% de descuento.